Se estima que unas 360 hectáreas fueron afectadas por el incendio forestal en el humedal nacional Terra Basierpe, ubicado en el Cantón de Osa. Según las autoridades del Área de Conservación Osa y el Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, ya el incendio fue extinguido debido a las condiciones del terreno y tipo de vegetación donde ocurrió el incendio forestal, es decir, el área del humedal, lo cual impidió el acceso inmediato de maquinaria y bomberos forestales del SINAC para realizar un control directo del fuego, ya que por la consistencia del suelo es imposible caminar por el mismo. Debido a las condiciones de comportamiento del incendio, terreno y vegetación presente, el Programa Nacional de Manejo desplazó hasta la zona un helicóptero, el cual utilizó un método para el lanzamiento de agua, lo cual fue muy efectivo para extinguir el incendio, ya que se realizó un total de 212 descargas para un total de 63.600 galones de agua. Además, se tuvo un autogriro que ayudó en la coordinación de las operaciones aéreas. Según informó Antonio Orozco Barrantes, administrador del Humedal Nacional Terra Bacierpe, el incendio forestal causó un gran impacto ambiental al área del humedal, cuyo ecosistema es muy frágil. A su vez, externó su preocupación por la expansión agrícola que se presenta en esta zona del país y manifestó que se realizarán gestiones para interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa, con sede en Golfito, y el Tribunal Ambiental Administrativo. La causa del incendio fue identificada como cambio de uso del suelo, en donde se evidenció el interés de ampliar las áreas de cultivo de arroz y la respectiva eliminación del yolillo y cerrillo. Personal del Humedal mantendrá vigilancia terrestre y acuática sobre el incendio durante los próximos días, según indicó el comandante del incidente, Denis Mora. Por su parte, Luis Diego Román, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Juego, manifestó que se atendieron ya 21 incendios en propiedades privadas en todo el país que colindan con áreas protegidas en territorios indígenas y propiedades de otras instituciones del Estado.